minas de pasión el capítulo de hoy terminó de una manera un poco dramática muy fuerte porque porque la mina detonó ya sabemos que roberta la ex patrona colocó unos explosivos al final de cuentas vimos que mauricio trató de rescatar pues prácticamente a emilia y al tigre no a su padre pero no pudo puesto que llegó demasiado tarde justo cuando la bomba detonó y es lo que vimos prácticamente también en el avance del siguiente capítulo no el capítulo de mañana del día miércoles vimos que la bomba explotó y que mauricio prácticamente se estaba despidiendo de emilia y agradeciéndole a su hijo por enseñarle a amar asimismo también vemos que roberta pues simplemente le comunican no que la bomba pues explotó que algo pasó en la mina y que su hijo mauricio estaba allá adentro no y que no pudieron salir ya veremos qué es lo que pasa a continuación si te gusta este contenido suscríbete porque vamos a estar trayendo los avances resúmenes también detrás de cámaras entrevistas y mucho contenido más de esta telenovela no 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 no